Música Hoy tenemos a una dominicana que nos representa en el mundo al más alto nivel, actriz, una mujer bella con ustedes, Wendy Regalado ¿Cómo te sientes Wendy? ¡Hola! ¿Cómo están todos? Gracias por la invitación Muy bien, de verdad, gracias por invitarme nuevamente a tu programa y bueno, aquí estamos Sí, mira, antes de comenzar todo esto de la pandemia y de todos los problemas que ha tenido el mundo tú y yo tuvimos una conversación en ese momento, tu carrera iba en ascendente pero ahora estamos viendo que a pesar de estos problemas tu carrera sigue, sigue yendo hacia adelante ¿Cómo lo logra Wendy? Gracias a Dios, bien, mira, mi carrera, como tú has dicho, tengo ya una carrera ya de varios años en realidad y ha sido pues por el esfuerzo constante, ¿no? porque nada es tan fácil como a veces la gente quizás piensa pero gracias a Dios sí recuerdo esa entrevista y fue sí, antes de que pasara todo esto allá en República Dominicana, allá te conocí y compartimos un rato y hablamos del proyecto en ese momento en el que estaba y bueno, hoy día pues nada, como tú dices, seguimos caminando, seguimos creciendo porque siempre hay cosas nuevas para aprender, para todo, ¿no? y a pesar de esta época tan difícil y tan... que hemos pasado mundialmente porque no solamente pues en un solo lugar, es mundial pues ha llegado pues esta bendición de estar nuevamente con Telemundo en una producción muy bonita que se llama La Suerte de Loli es una comedia romántica y donde hay un elenco de actores fenomenales o sea, increíble, de verdad que me siento muy agradecida de ser parte también de ese proyecto Bien, y... y cómo... cuál... esa... esa nueva... esa nueva telenovela ¿cómo... cómo llega? ¿cómo llega esa oportunidad? sabemos que tú ya tienes una trayectoria que... que siempre me da papeles sobre... bueno, mira, esa oportunidad llega como varias oportunidades, ¿no? cuando uno está en esto, ¿no? de la actuación que ya uno está con una carrera establecida que ya tiene pues cierto tiempo hay cosas que te llegan por medio de tu equipo de trabajo por medio de las cosas que uno hace los actores todos audicionan los actores tienen todo lo que es un networking todo tiene que ver con el trabajo a veces te llaman directamente todo depende de cómo se esté manejando la producción y el proyecto y este es un proyecto que llega a mí ya yo he estado con Telemundo haciendo algo anteriormente yo estuve también en 100 días para enamorarnos estuve participando lo que la pandemia no permitió que se terminara completamente todos los capítulos que se tenían que terminar pero se pudo al final, ¿no? un poco para cerrarlo y ahí yo estuve estuve por muy poquito pero estuve entonces todos, o sea, le afectó a todos entonces ya también cuando te conocen ven que tienes también una carrera que vienes caminando pues va de la mano, ¿no? todo eso y me llega la oportunidad luego de yo audicionar obviamente para este proyecto tan maravilloso de haber quedado con este personaje que se llama Dulce y ella es tan dulce el nombre es Dulce pero ella no es más o menos es un personaje de verdad que a mí me ha gustado mucho por lo que ella trae bien mira, entonces ¿qué otros proyectos tenemos? ¿cuándo te veremos trabajando en una película dominicana firmada aquí en la República Dominicana? dame también si ya tienen esos contratos si ya los hechos contigo después de esto sí tengo otros planes pero están como que proyectados para México para Atlanta también para la ciudad de Texas hay algunos proyectos que vienen pues en inglés otros en español vamos poquito a poco porque acuérdate que esta producción Telemundo se logró ya luego de que pasara un poco lo de la pandemia ¿verdad? o sea, todavía estamos y hay que cuidarse mucho es un protocolo muy extenso que hay que tener que hay que llevar para poder ejecutar una producción como esta no importa si es grande o pequeña hay que tener muchas precauciones muchas cosas porque el equipo de trabajo es importante el talento y la salud va primero entonces todo va como que poquito a poco viendo cómo se puede ejecutar yo también soy de hacer muchas campañas publicitarias y ahora mismo están llegando un sinnúmero de requisitos también para poder filmar para poder ejecutar el trabajo no solo el talento sino también el equipo técnico y todo el mundo entonces yo tengo esos planes van poco a poco estamos terminando de pues prácticamente ya de cerrar este proyecto está al aire por Telemundo a las 9 de la noche la suerte de Loli creo que por ahí pueden seguir los capítulos online o en el app de Telemundo antes de que llegue a República Dominicana que yo estoy segura que va a llegar pero ya estamos cerrando o sea está al aire pero estamos cerrando y va por parte ya luego de esto pues vendrán otras cosas que tengo en puerta como te mencioné y bueno ya a su debido modo te lo voy a ir contando ya cuando llegue el momento y bueno poco a poco con lo que fluya porque como te digo no podemos acelerarnos a nada y a mí me gusta hablar de los proyectos ya cuando están ahí pero para República Dominicana como me preguntaste fíjate que a mí me gustaría ya he estado yo en el país anteriormente también hablando de esto en otras entrevistas y como mencionando todo esto pero todavía no me ha llegado nada sí una vez me hicieron una propuesta como que me han dicho conozco a algunas personas allá pero todavía no así que nada esperar que llegue la oportunidad ay ayúdense ayúdense ojalá ahí se animen porque Caribe al Cinema está preparando dos películas viene una con Ozuna y otra con Farina Farina la colombiana la rapera colombiana hoy se anunció Caribe al Cinema ha anunciado una película con ella aquí se llama Flow de Calle bueno y Ozuna y Ozuna viene con con Odisea una película y no sé como que como que deberían animarse su maya Cordero y la gente de Caribe Cinema a llamar a por aquí también para el público o brigar sí ahí son ustedes ya el público la gente porque ahí sí que el actor no domina nada de eso son las producciones las personas que están haciendo las audiciones ya ahí sí que no tengo yo dominio de eso porque no es mi producción pero yo encantada de verdad claro sería de hecho hasta la primera vez de trabajar en mi propio país si pasara algo como eso sería trabajar en República Dominicana porque todo lo he hecho fuera de República Dominicana en realidad y bueno pero igual ha sido muy bueno yo me disfruto mucho mi trabajo y si me toca estar en República Dominicana pues feliz claramente conversábamos la otra vez de cómo tú saliste de uno de los sectores más populares de aquí de la República Dominicana y pasaste a ser una estrella del mundo de la actuación y en esa ocasión tú le enviabas un mensaje de esperanza a la gente pero en estos tiempos de confinamiento donde la gente inclusive ha perdido la esperanza porque tiene que por mucho tenemos que volver de cero a comenzar ¿qué tú le dices a la juventud? Mira que no pierdan las esperanzas que sigan adelante que de verdad es bueno prepararse es bueno pues crecer y principalmente sonará cliché pero se tienen que preparar tienen que estudiar porque a veces no todo llega como uno piensa en las redes sociales se pueden ver muchas cosas pero detrás de todo eso hay gente que se ha preparado que se ha esforzado y que cada quien le llega su momento y eso no solamente en lo artístico eso también puede ser en cualquier carrera profesional es una cuestión tú sabes de estar adelante con todo de enfocarse más bien es una de las cosas que yo siempre menciono en mis entrevistas es el enfoque te tienes que enfocar en lo que en realidad quieres realizar como persona y como profesional y ya cuando tú tienes tu enfoque propio o sea muchas cosas te pueden cambiar y puedes seguir y crecer y seguir adelante ese es mi consejo el enfoque la disciplina y no tener que compararte con los demás porque cada quien tiene un tiempo distinto una vida diferente entonces yo siempre menciono eso y así creces cada año cada tiempo va a ser diferente nunca va a ser igual lo que tienes que procurar de que sea para bien que sea para mejor que bien que bien eso eso es importante porque muchas veces la gente no sabe que un fracaso es un llamado de atención hacia el éxito solamente tienes que capitalizar saber manejar esa situación difícil de un momento y llevarla a a donde tú quieres llegar siempre nunca perder el norte eso es verdad eso no se ha pasado contigo que tú no jamás David yo siempre he estado muy muy enfocada desde que empecé mi carrera ya sin tiempo y estudios y todo y eso es una de las cosas que por eso siempre la menciono yo he sido muy disciplinada con mi trabajo y con las cosas que yo hago ahora no todo el mundo porque cada quien como te digo tiene situaciones en la vida y nada es tan fácil pero yo pienso que de alguna manera u otra se mantiene eso y créeme que tú puedes ver la diferencia puede pasar el tiempo que sea pero créeme que tú vas a ver crecimiento y vas a ver avance en las cosas que tú quieras hacer y yo siempre doy ese consejo porque de verdad que sí se puede mira Wendy nosotros vimos por ahí los mismos pajaritos de que tú lanzaste una línea de ropa de ropa de ropa sí de hecho fue en el momento que estoy allá todavía creo que te la mencioné no sé si no me acuerdo creo que sí lancé una línea de ropa esa línea de ropa vuelve de nuevo con una nueva colección porque ya esa colección está sold out o sea yo toda la colección fue muy bueno para mí me gustó mucho fue una idea que yo que yo tuve junto a otra amiga diseñadora por todo el contenido a veces que yo pongo de bienestar de wellness de mi marca wellness by when ahora tengo un podcast también junto a neomujer usa que es el canal donde se escucha y se puede escuchar por spotify apple podcast o sea hay varias plataformas donde hablamos de temas de belleza bienestar salud ejercicio todo entonces wellness by when yo saqué una línea a raíz de esos temas y gustó mucho gustó mucho y estoy muy agradecida porque ahora entonces yo preparo otra colección que viene próximamente lo que pasa que como estoy metida trabajando haciendo otras cosas pero yo pienso que para este año puede salir una nueva colección con otras ideas otros colores esa es la idea que tengo ahí como que para hablarte un poco de negocio de empresaria más o menos voy por esa parte bueno pues Wendy vamos a a despedir muy contento con todo esto que está pasando en tu carrera esperamos verte pronto por aquí nosotros vamos a empezar la campaña para que Wendy venga aquí a participar de una película que todos los americanos podamos disfrutar así como lo está haciendo Latinoamérica y el mundo de tu talento gracias gracias por la invitación y bueno si ojalá y llegue la oportunidad de verdad yo sería feliz de estar allá filmando también o sea que yo creo que cuando eso pase ustedes se darán cuenta bueno tú tienes tú tienes inclinación al canto a ti te gusta eso de cantar te vemos como cantar yo tengo conocimiento de canto y de baile y todo por el teatro y el teatro musical pero todo eso lo he hecho aquí en Miami que también he participado o sea el teatro aquí prácticamente me vio subir me vio crecer en la ciudad de Miami en República Dominicana hice poquito de teatro antes de yo salir del país pero hace mucho ya estoy hablando de hace mucho tiempo pero tengo ese conocimiento no para no he pensado en lanzarme como cantante solista ni nada lo tengo como parte de mi preparación y bueno uno nunca sabe tampoco la vida que te da bueno señores gracias Wendy Regalano por haber estado con nosotros esto es Cámara Zoom despídete Wendy cuídense chao besitos a todos seguimos con ustedes que no nos vemos Gracias.